Hola amigos de La Conexión, ¿cómo están? Les habla Corín Villalobos de nuevo y resulta que La Conexión siempre se conecta, valga la redundancia, con sus comunidades para hablarles sobre noticias de todo tipo, pero nos llena de profundo orgullo cuando artistas plásticos de la talla de Peter Marín están próximos a lanzar, a abrir las puertas de una nueva exhibición y por eso estamos acá, hablando con él porque este fin de semana se abre, se inaugura la exhibición Proximity y él nos va a contar de qué trata porque está cargada de color y es una propuesta policromática que no habíamos visto antes aquí y que nos da muchísimo orgullo de poder presentar y que él nos pueda hablar directamente, que de sus labios salga, de qué trata Proximity. Buenas, buenas tardes Peter y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes, gracias por haberme invitado, lo agradezco mucho. Cuéntanos, ¿de dónde surge Proximity? ¿Cómo te sientes a días de la inauguración de esta exposición? Bueno, como pueden ver, estoy trabajando en el estudio acabando los últimos detalles de la obra que se va a dar a la vista y se va a inaugurar este viernes, el 22 de abril, digo, de cinco y media a siete y media en la galería de Charlotte Russell Contemporary. Seguramente les pasaremos un link para que tengan la dirección y la información respecto a la exposición. Pero la exposición va a ser una exposición que da a la vista dos artistas, una de ellas, mi colega Kelly Shepard Murray, con quien doy clases y exhibimos con la misma galerista. Tendremos una exhibición en donde la obra tendrá entre ella un diálogo a base del color. Su obra es más bien escultural y la mía es definitivamente pictórica. Entonces, entre estos dos medios habrá una conversación, como lo he dicho, a base de la relación del color. Ahora, mi obra es una obra nueva que la he realizado en los últimos cuatro meses, el año 2022, y lleva a cabo varias ideas. Una de ellas es algo que en México, por ejemplo, se ve mucho en la vida cotidiana y eso es el dos por uno. Entonces, a base de esta tradición que se emplea mucho en México, en particular en los restaurantes, en tienditas, en las bodegas mexicanas, quería yo presentar una obra en donde sobre el mismo lienzo existen dos cuadros, dos por uno, y explorar esa idea. El resto de la obra explora o toma como su guía, como su impulso, el hecho de que en México también hay multitudes de maneras de acertar. Por ejemplo, podemos decir sí, no, o no, sí, o posí, o chale, y uno se puede seguir. Entonces, con este positivismo que veo mucho en el idioma, a través de lo que es la cultura mexicana, he decidido nombrar varios cuadros con estos nombres. Entonces, es algo que está explorando el folclore mexicano como guía. En los cuadros mismos llevan un alto nivel cromático y un alto nivel de contraste con colores muy cromáticos y muy vivos, ya como lo son en México. Entonces, al fondo de esta obra realmente está la experiencia visual y la experiencia sobre lo que uno puede oír de lo que es México. ¿Cuántas obras componen la exhibición? La exhibición, en total, no sé cuántas van a haber de mi colega, pero de mi parte van a haber 15. Y el formato varía mucho. Voy a tener formatos de 12 por 12 pulgadas, formatos que varían entre 22 y 28 pulgadas, y después uno de formato grande de 30 por 54. Entonces, va a haber un poco de todo, ¿no? Exacto. No solamente va a estar variopinta la exhibición, sino también de dimensiones distintas, incluso al tener las obras de Kelly, de alguna manera también está ese tema de la profundidad dentro de la escultura. Pero tú hablas mucho de México, por supuesto, llevas a México en la sangre, en el corazón, en la conciencia, pero ¿crees tú que todos los países latinoamericanos pueden vincularse o verse reflejados en tu obra? Por supuesto. Y aunque México sea una de mis fuentes de mayor influencia, no quiere decir que ahí se cierra la conversación. Los países latinoamericanos compartimos muchas cosas en común, y una de ellas es el color. Entonces, por supuesto, mis paisanos colombianos y peruanos y mis paisanos puertorriqueños, mis paisanos guatemaltecos, de donde sean, pueden disfrutar de la obra y pueden verse ellos mismos en ella por la tradición del color que tenemos. Pero, en fin, el color es algo que afecta a cada ser individualmente, y no importa de qué país o de qué región procede, el color es una experiencia ya más allá de las fronteras. Bueno, y aquí ya nos está haciendo esta cordial invitación Peter Marín a esta exhibición que va a ser el próximo viernes 22 a las 5 de la tarde. Va a ser la inauguración, y no pueden perderse de esta gran promoción del 2x1, como él lo ha expuesto, ¿no? Dos obras en una sola, pero también dos propuestas artísticas en una sola, y también dos vinculaciones del color, no solamente con México o con Estados Unidos, sino también la vinculación con todos los países latinoamericanos a través de la policromía artística. Así que muchísimas gracias Peter, te deseamos toda la suerte del mundo, la conexión estará contigo acompañándote ese día, estaremos disfrutando de tu exhibición. Y aquí debajo de la descripción de este video va a estar la dirección del Charlotte Russell Contemporary, que va a estar, en donde se va a dar esta exposición, para que todos tengan la oportunidad de ir, compartan la dirección y apoyen el talento hispano. Gracias Peter por llenar nuestras vidas de luz y de color. Corín, muchas gracias a ti y a la conexión, y por supuesto muchas gracias a la comunidad latina del Estado de Raleigh por el apoyo. Yo aquí siempre me siento muy orgulloso de representar dentro de lo que es nuestra comunidad la práctica de la pintura y la tradición pictórica que tenemos como comunidad. Entonces les agradezco a todos mucho y deseo verlos, por favor. Si no pueden venir durante la apertura, la exhibición sí está abierta al público hasta fines de mayo. Entonces se pueden pasar a verla en su propio tiempo un poquito más adelante si no pueden venir. Eso es cierto, hasta el 24 de mayo. Así que tenemos Peter Marín por largo tiempo. Gracias Peter, suerte y estaremos contigo. Muy bien, saludos a todos. Gracias. Gracias a ti.